Bueno, shalom, shalom a todos los que están mirando, voy a hablar de David Moshe Otero de los caminos de Israel. Aquí en esta tarde vamos a dar lectura al capítulo 18 del libro de Shoftim, libro de los jueces que estamos estudiando. Y en esto vamos a leer la lectura y luego en el siguiente video vamos a dar comentario a cada versículo del capítulo 18. Y leemos en el capítulo 18 que en aquellos días no había herde en Israel y en aquellos días el artigo de Danitas buscaban para sí una herencia en la cual habitar. Porque hasta ese día no se le había tocado herencia entre el artigo de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de sus familias cinco hombres, algunos de ellos hombres valientes de Zorah y Estahol para reconocer la tierra y explorarla. Y ellos le dijeron, id a explorar la tierra. Y llegaron al monte de Zifraín hasta que en la casa de Micaía pernoctaron allí. Y cuando estaban en la casa de Miqueas reconocieron la voz del muchacho Levita. Y volvieron allí y dijeron, ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Y qué beneficios tienes aquí? Y él les dijo, esto y aquello ha hecho Miqueas conmigo. Me ha contratado y ha llegado a ser su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta ahora a Dios para saber si seremos prosperados en el camino que vamos. Y ellos le dijeron, pregunta ahora a Dios para ver si seremos prosperados en el camino de que vamos. Y el sacerdote le dio, id en paz, que el Señor sea revelado en el camino por donde habéis de ir. Y cinco hombres fueron y llegaron a Laís y dieron el pueblo que ahí habitaba, confiado en la manita de los sidionios. Tranquilo y seguro, porque no había nadie en la tierra que lo avergonzara de cosas alguna. Sus herederos eran pocos y estaban lejos de los sidionios y no tenían ningún vínculo con ningún hombre. Y vinieron a sus hermanos, a Zorah y a Eshtahol, y sus hermanos le dijeron, ¿Qué tenéis que responder? Y ellos dijeron, levantados y subamos contra ellos, porque hemos visto que la tierra es aquí, que es muy buena, y vosotros calláis y no dejáis perososos en ir y entrar a poseer la tierra. Cuando llegáis, ahora encontráis un pueblo seguro, y la tierra es bastante grande, porque Dios la ha entregado en vuestras manos, en lugar de donde no falta nada de lo que hay en la tierra. Y de ahí partieron de la familia Danita, de Zorah y de Eshtahol, 600 hombres armados con armas, y subieron y acamparon cerca de Kiriat y Harim, en Yehudá, porque este lugar lo llamaron así, porque significa el campamento de Dan. Y aquí está detrás de Kiriat y Harim, y ahí pasaron al monte de Ifraim, y subieron a la casa de Micaía, verso 14. Y los cinco hombres que fueron a reconocer a la región de Lavaís, hablaron y dijeron a sus hermanos, saben que en esta casa hay un efort de las fines y una imagen tallada y uno de fundición, tú tienes que hacer, y volvieron ellos, llegaron a la casa del joven Levita, en casa de Micaía, y los saludaron. Los 600 hombres, los hijos de Dan, ceñidos con todos sus almas, estaban a la entrada de la puerta, y subieron los cinco hombres que habían ido a conocer la tierra y entraron ahí y tomaron la imagen tallada, el efort, los telefines y la imagen fundida. Y el sacerdote estaba en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados. Y estos entraron en la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada con el efort, tomaron los telefines y las imágenes de fundición, y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis? Y ellos le dijeron, cállate por tu mano sobre tu boca y ve con nosotros, y sé para nosotros instructor y sacerdote. Y es mejor ser sacerdote en la casa de un solo hombre, o ser sacerdote en la casa de un solo hombre, o un sacerdote para una tribu y una familia en Israel. Y el sacerdote se alegró y tomó el efort, los telefines y la imagen tallada, y se acercó en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y se fueron y pusieron delante de ellos a los niños, el ganado y la mercancía. Estaban lejos de la casa de Micaía cuando se reunieron los hombres que estaban cerca de la casa de Micaía y alcanzaron los hijos de Dan. Y llamaron a los hijos de Dan y ellos volvieron a su rostro y dijeron a Micaías, ¿qué te pasa que estás reunido? Y él le dijo, me quitaste el Dios que yo hice, además del sacerdote te fuiste, ¿qué más tengo yo? ¿Cómo pues me dirás qué te pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no dejes que tu voz se escuche entre nosotros, no sea que te alzalten hombres almarcados y pierdas tu vida y la de tu casa. Y los hijos de Dan se fueron y Micaías vio que eran más fuertes que él. Y se volvió y regresó a su casa y tomaron a Micaías y tomaron lo que Micaías había hecho, el sacerdote que tenía, y llegaron a Lais, un pueblo tranquilo y seguro, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad con fuego. Y no había quien lo salvara, porque estaba lejos de Sidón, y no tenían vehículo con ningún hombre, y estaba en el valle que está junto al Bet de Joab. Y edificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron la ciudad de Dan, según el nombre de Dan Soparde, nacido en Israel, pero en realidad Lais era el nombre de la ciudad del principio. Los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada, y Yonatán dijo, el hijo de Gershom, el hijo de Gershom es el hijo de Moisés, el hijo de Menasé, él y sus hijos fueron a los sacerdotes del artigo de los Danitas hasta el día del destierto de la tierra, y aceptaron para sí la imagen tallada que Micaías había hecho durante todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Shiloh. Y ahí pautamos, porque hay una historia increíble, porque esto fue después de lo que ocurrió en Gaza. Es interesante el paralelo de la historia, la ocurrencia de lo que pasó en Gaza, recientemente con lo que pasó en el tiempo de los jueces, cuando no hubo rey y no había quien podía tomar decisión. Realmente hay confusión cuando no hay liderazgo, cuando no hay rey, cuando no hay jueces, hay confusión. Sin un dirigente fuerte no se puede de verdad ganar ninguna guerra. Y es esta la razón por la cual Dan ahora busca su propia religión y se desvía. Recuerda que la historia del libro de los jueces siempre pasa lo mismo. Comienza con lo que es el pueblo desviándose a los idolardías, las cosas que no es merecer para ellos, y luego cuando están bajo subyección de fuerzas no de ahí, claman a Dios, Dios lo escucha, y luego Dios envía un salvador o un enviado para librarlo. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que siguen a día, al pie, mirando nuestros videos que ponemos aquí a través de Facebook y también en nuestros canales de YouTube. Por favor, si no está conectado con nuestro canal de YouTube, conéctase, muy sencillo. Es youtube.com forward slash Mr. Camino Israel o en inglés Ways of Israel. Es de YouTube Ways of Israel. Y ahí puedes ver todos los videos que hemos grabado y otros videos que serán de gran nutrición espiritual para cada uno de ustedes. Como sabemos, estamos todavía levantando fondos también para mantener nuestro presupuesto mensual, que son 1.500 dólares, además de ayudar a lo que está pasando en Israel. Usted puede dar hoy mismo una sedajá y déjanos saber si es para nuestra operación o sea para enviar la ayuda a Israel. Gracias a aquellos que han donado para la causa de Israel. Como ustedes ven, GoFarmy tumbó nuestra plataforma de levantar fondos que todavía había apelado y todavía no le he respondido. Espero que hagan lo correcto en restaurar esa página, porque veo muchas otras páginas que no lo tumbaron. Y también, si no puede hacerlo de esa forma, haz su pago o donación a través de paypal.me forward slash Los Caminos de Israel o puede enviar directamente su sedajá por medio de Zelly, una aplicación que va directo, y lo puede enviar a rabiotero.com rabiotero.com Si tienen materiales que desean enviar a Israel, también se pueden comunicar conmigo directamente al 786-306-8211. 786-306-8211. Necesitan muchas cosas como cosas normales, como ordopa que lo mantienen caliente, medias también me han pedido, y otros artículos. Si ustedes desean recibir la lista de cosas que están pidiendo, con mucho gusto yo se lo envío. Simplemente llámame al 786-306-8211 o simplemente escríbeme a mi cordero electrónico rabiotero.com Que el eterno bendiga a cada uno de ustedes. Y háganse miembros de Los Caminos de Israel y en torno le vamos a enviar un carnet de regreso con su foto e información. Es solamente 100 dólares al año en la membresía y esta plataforma apoya los Caminos de Israel y nos ayuda en nuestros gastos regulares de cada mes. Shalom, shalom. Shalom, brachá.